Bienvenidos a otro capítulo recorriendo nuestro país con la azucarera argentina y hoy tenemos tortitas negras, estamos acá en la región norte, le van a encantar para un buen mate tenemos harina, vamos a hacer un huequito en el centro y le vamos a incorporar azúcar la vamos a saborizar con un poquito de esencia de vainilla y le vamos a poner una pizquita de sal, una pizquita nada más en el centro colocamos manteca pomada, bien blandita y le vamos a incorporar, acá tenemos levadura la vamos a disolver con agua tibia, incorporamos la levadura y vamos a integrar desde el centro hacia afuera le agregamos un poquito más de agua tibia hasta que se integre esta masa ya está lista, la vamos a tapar y lo vamos a dejar levar y ahora te muestro cómo queda y mira cómo levó nuestra masa súper esponjosa la vamos a pasar a la mesada, vamos a estirarla aproximadamente de 2 centímetros de grosor vamos a ir despacito, corto la tortita negra vamos a colocarla en una placa enmantecada, bien pegaditas yo las voy a dejar levar un ratito y ahora te muestro cómo le hacemos la cobertura y ahora te voy a mostrar la técnica para que se pegue el azúcar negra en nuestras tortitas apenitas espolvoreamos con un poquito de harina y con agua tibia o agua fría vamos a pincelar la superficie, esto va a ser de pegamento para nuestra azúcar a la azúcar negra le vamos a poner 2 cucharadas de harina y vamos a poner con la mano abundante cantidad de azúcar negra por encima vamos a presionar un poquitito para que se pegue recalentamos el horno, horno fuerte de aproximadamente 200 grados para que la tortita negra quede húmeda por dentro y crocante por fuera me voy al horno mate listo, una tortita negra hacelas en tu casa, compartirlas con tu familia, con tus amigos siempre algo dulce atrae amor, mucho amor